Inmenso es el dolor que siento Me envuelve el cuerpo y el alma El mundo que quería Que imaginé No es este que estoy Viviendo y Que me deja sola Riendome de mí Sin entender Por qué el mundo es un vacío Inmenso Que no quiere nada más Sin no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Responde ingeniero Ahora yo quisiera que me disculparan Porque tengo que atender Ingeniero La cúmula de manera extraoficial Estaría involucrado en un caso De malversación de fondos Y fuga de información Pero la pregunta está en el aire ¿Estaremos ante un nuevo caso De petroespías? Reportó para ustedes Yolanda Aranda Es muy importante lo que tengo que decirte ya Bueno, por mí no se preocupen Ya estaba de salida Tiene cuidado, Diana Seguramente todo se aclarará Y no pasará de ahí Ojalá y Betty Tengas razón Bueno, hasta luego Hasta luego Nos vemos muy tarde en la compañía Ven, te acompaño Seguro Hasta luego Cuídate Igual Diana, vine porque necesitaba hablar contigo Sincerarme para ser más exacto Tú dirás, Gabriel, de qué se trata Se trata de ti, Diana Te sigo queriendo Perdona, pero No puedo evitar pensar en lo nuestro Cada instante Por favor, Gabriel Creí que habíamos dejado bien aclarado este asunto No puedes hablar de lo nuestro Como si todavía existiera Fue una relación agradable mientras duró Después lo que quedó fue, pues Una hermosa amistad De acuerdo Pero Todavía estamos de acuerdo De reactivar ese sentimiento, ¿verdad? No, sé lo que me vas a decir Que tuve la culpa de que todo terminara Lo acepto Reconozco que me Que me eché para atrás cuando Cuando todo avanzaba Cuando todo iba en serio Siempre Yo tuve mucho miedo a las cuestiones Que van en serio Pero, por favor Dame una oportunidad Te aseguro que Esta vez será diferente Eso no puede ser, Gabriel Y tú lo sabes perfectamente Sería una tontería Y estoy segura Que no funcionaría Tardé en darme cuenta De lo importante que eres para mí En lo tanto que te quiero Ya no te necesito Vamos a entendernos Hame caso Ya verás que no te vas a arrepentir No insistas, por favor Es inútil Ahora, menos que nunca Que estoy esperando un hijo De otro hombre Eso no es motivo Al contrario Estoy dispuesto a hacerme cargo De ese niño A protegerlos a ambos Y creo que no es necesario Que te lo repita, ¿verdad? Es un gesto muy noble De tu parte, Gabriel Pero estoy segura Que no funcionaría No es tan sencillo Como tú crees No sería justo Que perdieras tu tiempo Al lado de una mujer Que continúa enamorada De otro hombre Y solo pensarlo Me aterra Quiero ayudarte De alguna manera, por favor Permítemelo Anda Dame la ocasión Basta con la intención, Gabriel No No me conformo De acuerdo Si estás tan interesado En colaborar conmigo En ayudarme, como dices Existe algo Que podrías hacer por mí Solo tienes que decirlo Ayuda, Mauricio Alguien está tratando De destruirlo Y tengo la seguridad De que se trata De alguien Que está muy ligado A Manuabén Deme de una vez Por todo Lo que me corresponde De mi herencia Y no lo molesto más No crea que para mí Es muy grato Estar viéndoles Las caras Gratuitamente Mire, los Los sentimientos Son recíprocos Mija Ay Maldita la hora En que te atravesaste En el camino de mi hijo Y estoy por pensar Que el pobre Hernán Nació marcado Sin suerte Pero yo sí pienso Aprovechar la oportunidad Que se me ha presentado Quiero mi dinero Claro Si a ti Lo único que te ha interesado Siempre Ha sido el dinero Michelle Tú nunca amaste A mi hijo Jamás Lo engañaste Como te dio la gana Vilmente Yo no tuve la culpa De que su hijo Se enamorara de mí Claro Y no lo niego Hernán Era la ocasión Que esperé toda mi vida Querrás decir La víctima Ay, don José Pero no sea patético A estas alturas de la vida Nadie engaña a nadie No, no No creas No Yo pienso Que mi hijo No se hubiera ligado Si desde un principio Hubiera sabido Que eres una Una gentusa cualquiera Así que Dime, Michelle ¿Qué más quieres? Nada de lo que pueda decirme Me ofende Ahórrese la molestia Deme lo que vine a buscar Y asunto concluido Mira, Michelle Por primera vez en la vida Estoy de acuerdo contigo Te voy a dar el dinero Te compraré las acciones Pero eso sí Con una sola condición Que te olvides de nosotros Que te olvides para siempre De los Acosta Ah, y otra cosa Mi hijo Antes de morir Confirmó las sospechas Que tenía sobre tú Digamos que un oscuro origen Eres una cualquiera Pero a usted no le queda Más remedio Que no estar conmigo ¿No es así? Y mientras más Cuento Le dé el dinero Mejor Así que voy a llamar A mis abogados Para que hagan Las diligencias necesarias Lo más pronto posible No, no, no No tan rápido Don José ¿No cree que deberíamos Discutir el monto? ¿Qué cosa estás insinuando? ¿Qué locura tienes ahora en tu cabeza? Nada Una mujer sola Viuda Y desamparada Tiene que velar Por su seguridad Y por su estabilidad económica Ah, claro, claro Con que Lo que querías Era dinero, ¿no? Uh-huh Dio usted En el clavo Y ¿Y si no te lo doy? Simple y llanamente Se la ofreceré Al mejor postor A quien Usted Ya conoce Así que Hablabas en serio Cuando dijiste Que eras capaz De pactar con Céspedes Y era necesario Ah, eso depende De usted Papá Mira a mí No le des nada Esta cualquiera No le permitas Que se salga con la suya Tú no te metas En lo que no te importa A ti nadie Te ha pedido tu opinión Siquiera poner los pies En esta casa Y das asco Y pensar que llegamos A convivir contigo O una mujer de la calle Qué horror Mira Yo no te permito ¡Ay, con mí me permites todo! ¿Oíste? Una limaña semejante No tiene derecho a exigir No voy a soportar Tus insultos Así que yo me voy Don José Y ya sabe Cuál es mi última palabra Suegro Adelante Prudencia ¿Qué se te ofrece? Quería que supiera Que siento mucho Por todo esto que está pasando Y bueno Y que puede contar conmigo Si me necesita Gracias, Prudencia Te lo agradezco mucho Ya sabe Cualquier cosa me avisa Prudencia Por favor Siéntate un momento Usted dirá El dinero, Viceno Tengo que confesarte Que no deja de sorprenderme Tu palabra de apoyo En estos momentos tan difíciles Siempre pensé que Te era Ajena Cualquier cosa que Me pudiera afectar En lo personal Y tengo que aceptarlo No te reconozco Solo puedo decirle Que De repente Me di cuenta Que había cometido Un grave error En ver a los demás Como culpables De mi Propio fracaso En vez de asumirlo Como me correspondía Ningún revés En la vida Puede amargarnos Hasta tal punto Que nos convierta En huraños A veces por Inseguridad Por debilidad No se superan Algunas derrotas Se lo voy a decir Porque pienso Que usted puede entender Lo que me sucedió Claro Si no lo inoportuno No, por supuesto que no Adelante Conocí a un hombre Del cual me enamoré Perdidamente Por el que hubiera sido capaz De abandonarlo Todo Sin pensarlo Dos veces Pero ese hombre Después que me hizo Avivar las ilusiones Se enamoró Y se casó Con otra mujer Sin darme Mayores explicaciones Y ese hombre Es Gustavo Sequera ¿No es cierto? Sí Fue entonces A partir de ese momento En que la vida Se me convirtió En un verdadero Infierno para mí No podía Perdonarle Que me hubiera desechado Relegando Sin importarle En lo más mínimo Lo que yo sentía Por él Prudencia En mi opinión Te faltó fuerza Y el coraje Suficiente Para superar Esa situación ¿Has podido Rehacer tu vida Al lado De otro hombre Que si te correspondiera? Lo pensé Pero no me atreví No fui capaz Gustavo Sequera Era el hombre De mi vida Y de quien aún Lo confieso Estoy enamorado Esas son las ironías De la vida Te llamo a lo de ti O como tú quieras Pero En este momento Gustavo puede Estarte necesitando Más que nunca Y estaré a su lado Para Para respaldarlo Y darle el apoyo Que él necesite Siento que he desperdiciado Mi tiempo Egoístamente No digas eso Prudencia Sí, Mauricio Pero ha llegado El momento De rectificar Ingeniero Estoy dispuesta A colaborar Con usted En lo que sea necesario Atestiguar A su favor Si lo requiere No es justo Lo que están tratando De hacerle Gracias Gracias, Prudencia Créeme Que tus palabras Me reconfortan Más en este instante Que siento Como si todo el mundo Me abandonara Como si nadie Quisiera estar cerca de ti Papá ¿Por qué no me lo dijiste? Siempre supe Que Michelle Era una mujer Sin escrúpulos Frívola Pero nunca imaginé Que fueron a cualquiera Lo supe por Hernán Mi amor O mejor dicho Vi confirmadas Las sospechas Que yo siempre tuve Sobre esa mujer Mi pobre hijo Vivió engañado Tanto tiempo Y después Descubrió Toda la verdad Y eso Mi amor Eso embargó Los últimos años De su vida Y eso es algo Algo que yo jamás La voy a perdonar A esa Esa mujer Mi hermano Se merecía otra cosa No entiendo Cómo pudo soportarla Durante tanto tiempo Yo sí Mi amor Yo sí Se enamoró ¿Entiendes? Se enamoró Simplemente se enamoró Y ella jugó Con esos sentimientos Se aprovechó De mi pobre muchacho Bueno Más a nuestro favor Para no darle Ni un céntimo No se lo merece papá Mi amor Por favor No digas Nada de esto Que sabes A ninguno De la familia Eso Solo nos amargaría más Aumentaría nuestro dolor Prométeme Prométeme Que no se lo vas a decir A nadie Está bien papá Cuenta con mi silencio Gracias mi amor Gracias en nombre mío Y en nombre de Hernán Donde quiera que esté Ay Ay don José Entonces venga pronto Pues venga Ay negra Por Dios Pero qué pasa ahora No Allá afuera hay una gente De la televisión Unos periodistas Que quieren entrevistarlos ¿Qué es esto? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué pasa? Ay hablan de De un escándalo En que está metido El ingeniero Briseño Vienes a disfrutar O a echarle más agüita A los sapitos No entiendo el porqué De tu ironía Tú bien sabes Que todo lo que te afecte Me duele también Lo bueno es que lo disimulas Bastante bien Ya las cartas Están claras Ya en abaldez Y parece que El perdedor Soy yo Pero lucharé Contra ti Y contra quien sea No entiendo tu lenguaje Mauricio Briseño Si estoy aquí Es porque he venido A manifestarte Mi solidaridad Y a decirte Que cuentes conmigo Para encontrar Esa solución Al problema Qué generosa La doctora Valdés Me importan Un comino Tus ironías Pero estoy aquí Pese a que No has querido Asumir tu responsabilidad Con este bebé Que voy a tener Y que es tu hijo El momento Es bastante Inadecuado Para volver Con ese asunto Creo que Mis problemas Son suficientes Lo sé muy bien Por eso quiero que creas Que quiero ayudarte ¿Sabes lo que pienso Realmente Diana Valdés? No soy ni siquiera Capaz de imaginar Que pueda pasar Por esa atormentada mente Pero estoy segura Que no es nada Que me favorezca Esta es lo cierto Yo creo que Esto Es una conspiración Tuya Para vengarte De mí Por no haber querido Quedarme contigo Y acompañarte Con ese niño Que te empeñas En decir que es mío Que es tuyo Mauricio Porque no soy Una mentirosa Ni uso Esas armas Que acostumbran A usar Algunas mujeres Tú no eres Precisamente Diferente Si lo soy Aunque te pese Y no lo quieras Aceptar Bien Diferente Soy Por lo menos Tiene buen sentido El humor Doctor Viceño Hay un señor De la policía Que lo solicita Aquí afuera Hágalo pasar Hijo el día Buenas ingeniero Tengo que hablar Con usted No hay un señor No hay un señor No hay un señor No hay un señor No te apasen. Gracias. Siéntese, suegra. Siéntese, pa. Intenta, por favor, tú. Ay, Berenice. Bueno, ¿y qué me les trae por aquí con esa cara de tristeza? Vengo a buscar tu apoyo. Ahora que te has vuelto una mujer seria, sensata. Porque necesito que alguien me comprenda, hija. Como si yo no la comprendiera. Lo que pasa, doña Berenice, es que ella quiere que una le dé la razón en todo. Cállate. Lo que pasa, Berenice, es que el hijo mío, bueno, tu ex marido, es lo más irresponsable que ha caído sobre la tierra. Eso me tiene enferma, hijita. Doña Begoña, que yo sepa, Mauricio es un hombre cumplidor de su trabajo. El verdadero problema de él toda la vida ha sido, bueno, el gusto por las mujeres, dicho así en plural. Sí. Y justamente de eso se trata, hijita. Ahora que todos estamos contentos porque Mauricio se había reconciliado con Mariana, ¡qué desastre! Viene el diluvio universal. Bueno, tampoco es así, doña Begoña. Usted sabe que todo tiene solución en la vida. Solución que espero que no seas la que supongo estás pensando. Yo no estoy pensando nada, doña Begoña. Bueno, momentico, momentico, momentico. ¿Pueden terminar de decirme cuál es el diluvio ese en que está metido Mauricio? Esa tal doctora Valdés está en estado de tu ex marido y ojalá eso no signifique su condenación. Justo lo que yo había pensado, este intuicio mío no falla jamás. ¿Qué estás diciendo, Berenice? Bueno, quiero decir que tengo días sospechando que Mauricio y la señora Llana estaban enredados en algo malo. Y mira, mira la liebra que saltó. Como tú comprenderás, Berenice, una mujer cristiana y religiosa como soy yo, no puede permitir que la esposa de ese delincuente que es mi hijo, de ese pagano que parece haber nacido en Gomorra, viva en la ignorancia de ese engaño. Yo le digo a esta señora terca que no se meta en esa cuestión, que va a ser un niño mucho mayor. Más importante que cualquier lío es la tranquilidad de mi conciencia. No permitiré que esa pobre mujer viva en la ignorancia de algo tan grave como es eso, tan monstruoso. Pues yo le voy a decir, suegra, que estoy de acuerdo con Edisa. Mira, Mauricio tiene suficientes problemas ya para que nosotras vayamos a su oficina y le agravemos la situación. Déjelo tranquilo. No, no señor, ante Dios, tengo que quedar limpia y de posibles culpas para mi salvación eterna. Ay, la verdad, doña Begoña, que usted es más terca que un domador mocho. ¿Qué? Mire, doña Begoña, se lo pido yo. Doña Begoña, se lo pido yo, de verdad. No le diga nada a María. Usted sabe que ella no es especial santo de mi devoción, pero tampoco quiero que le hagan daño. No. Yo tengo que ser fiel a mis principios, que me salvarán para la otra vida. Díganme a su hija para que ya sea cada vecino. Ya le he dicho a señorita que yo no tengo nada que declarar. Yo he entendido que usted estuvo preso hasta hace poco, acusado de una estafa millonaria en complicidad con su hijo. Ay, qué tal. Mire, ese asunto quedó aclarado. Y por favor, dejen en paz a mi papá. Pero, ¿qué? ¿Tú no estás viendo que la hubo hombre viejo? Señora, nosotros tenemos el deber de informar a la ciudadanía. No. Señorita, aquí no... Ya, quítame eso. Aquí no hay nada que informar, por favor. ¿Le podría decir algo acerca de la acusación que se le está haciendo en los actuales momentos a su yerno, el ingeniero Mauricio Briceño? Bueno, que eso es una arbitrariedad. Simplemente ya encontrará él la forma de aclarar la situación y comprobar su inocencia. Y quítenme esos aparatos. Dígame, ¿les existiría alguna relación entre su presunta participación en la estafa millonaria en complicidad con su hijo y el caso del ingeniero Briceño? ¿Para quién se le ocurre una locura como esa? ¿Tuvo usted alguna iniciativa de las actuaciones dudosas de su esposo? Mi marido no es ningún delincuente. Señores, pero si varios miembros de una misma familia están involucrados en casos al margen de la ley, tienen que surgir sospechas. ¿Qué quiere usted insinuar? ¿Que mi familia es una pandilla de delincuentes? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Mirita, que te caiga un momento! ¡Cálmese, cálmese! Ustedes pueden hacer daño. No, no me hace daño nada. No, 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 no. ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué horror! ¡Usted con su aparatero, pues! Háganme el favor, háganme el favor y salgan todos de mi casa. ¡Salgan todos de mi casa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué están ustedes insinuando? Los Acosta son una gente decente y todo el mundo lo sabe. ¡Fuera! ¡Señora, Acosta nada! ¡Fuera! 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 ¡Y este grandulón con la cámara! ¡Fuera! ¡Fuera, señores! ¡Fuera! 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 ¡Estoy sosegado! ¡Estoy sosegado! ¡Estoy sosegado! ¡Estoy sosegado! Quisiera hablar con usted a solas, ingeniero Griseño. Soy una alta funcionaria de petróleos venezolanos. Y creo poder estar presente. Yo le he respeto a su jerarquía, doctora, pero mi trabajo y las órdenes que tengo me imponen que nadie esté presente en mi conversación con el ingeniero. Pero usted tiene que entender que yo soy la asesora de confianza del presidente. Y además quiero ayudar al ingeniero Griseño a que pueda salir de este lío. Ingeniero, por favor, espéjale a la doctora que tiene que salir. Ella ya entendió, inspector. Y está prácticamente saliendo. Claro. Bueno, de todas maneras, si me necesitan, estaré en la oficina de al lado. Con permiso. Es dura la viejecilla, ¿no? Qué manguangua tan grande. Creo que me alegra que estés por aquí, cabrón de Jesús. Me destacaron por esta macacoba en la que estás metido, Mauricio. Y tenemos que meternos de verdad porque la intención es ayudarte. No tengo nada que ocultar. Basta con que preguntes. Hay gran interés en llegar hasta el fondo de la denuncia. El presidente de Petróleos Venezolanos habló directamente con Galarraga. Por cierto, tu mujer habló con nosotros, con Esperanza y conmigo, para que te ayudáramos, Mauricio. Esa mujer te ama. Cuídala. Cuando habló con nosotros, estaba realmente muy preocupada. Los informes que ustedes tienen son muy graves, ¿verdad? Aparte de este, Mauricio. Siempre hay algo malo, pero yo me voy a dar con todos los hierros porque esto tiene mal olor. Permiso. No, perdona, Mauricio. Pensé que te hubiera desocupado. Bueno, ya yo me estaba por marchar. Mira, pues, más precioso fue lo que me costó, ¿viste? ¿Te imaginas que en vez de un sobrino fuera un hijo? Pichirre. ¿No me irás a decir que te echaste para atrás ahora? No digas eso, mi China. Yo soy incapaz de una acción ignólica. Además, me dan muchísimas notas a adoptar a tu hermanito. Pero lo que pasa es que me divierte verte de mamá. Además, sin ni siquiera haber pasado por la maternidad. Cualquiera cree que tú no. Si ni siquiera nos han mandado a Gustavito de los Andes y ya lo estás malcriando a distancia. Es que mira, me conmoven mucho la suerte de esa nena. ¿Tú te imaginas? Un huérfano de madre de chiquitito. Y con su papá enferma. Pero con dos mamás y tres papás. Porque mi viejo está progresando rápidamente. Bueno, mi mamá ya es drúbal y tú y yo que estamos dispuestos a hacernos cargo de mi hermanito. Eso sí es verdad. Ese chamín dentro de todo vino con suerte al mundo. Pero espero que la sepa apreciar. Y que agarre las cosas buenas de la familia. Yo sé por qué lo dices. Pero sabes, lo he meditado mucho. Yo creo que Carla era una persona enferma de la mente. Sus complejos, sus frustraciones fueron lo que la llevaron a ser tan malvada. Pero Gustavito crecerá como una persona bella. Rodeada de amor, ya. Yo estoy totalmente seguro. No hay manera de ser malo o infeliz. De nada tuyo, muchacho. ¡Ay, qué maravilla! Así me gusta ver a gente enamorada. Entonces, mírate en el pelo. Y su Romeo, suégrita, seguro que está lidiando con algún motor. O con Olaf. Ustedes saben que los dios son como esos matrimonios viejos. Viven peleándose, pero no pueden vivir el uno sin el otro. Se debe ser asdrúbal. Seguro que dejó la llave otra vez. Y me hizo a la boca pintada. Doña Begoña, pero qué sorprendente. Dios, me envía otra señal. Cachaca, ¿cómo está? Me alegro que esté aquí el hermano de Marían. Porque así puedo hablar con él. Necesito hablar con él. ¿Qué pasa, señora Briseño? Algo muy grave, hijo. Algo muy vergonzoso. Desgraciadamente involucra a tu pobre hermana. Y al desastre que es mi hijo. El hijo. Oye, ¿cómo te cansas de ver televisión? Silencio. Que esta es mi obra de sano esparcimiento a higiene mental. Oye, Laura, traeme un juguito de naranja y un sanduichito ahí con todos sus agitamentos. Y no te olvides de ponerle chorizo carupanero. Tu tío lo tiene en la nevera. Anda, pero si te acabas de comer uno, te va a dar un indigestito. Sí, su policía es un binario. Responde, ingeniero. ¿Qué hay de cierto en esas acusaciones que se le formulan? Ingeniero, responda. Nada, en absoluto. Nada, nada. Fuentes intraoficiales, ingeniero, dicen que usted está fuertemente vinculado en caso de corrupción. Eso habrá que probarlo. Ahora yo quisiera que me disculparan porque tengo que atender a este asunto. Ingeniero, ¿hay alguna otra persona? Mauricio, te llegó tu hora. Ingeniero, ¿tiene usted pensado salir del país? En ningún momento esa idea me ha pasado por la mente. Tengo mi conciencia limpia y probaré mi inocencia. Por favor, señores, retírense. No, eso es mentira. El ingeniero Friseñor Sáquez. Mi papá no es ningún delincuente, ¿verdad, mamá? Por supuesto. Esa es una parraña segura. Pero ya verás que tu papá sale bien de todo eso. ¿Tiene confianza? Esto es el colmo. Jamás en mi vida me imaginé que yo tendría que ver algo así. Qué escándalo tan grande. Tengo que estar al lado de Mauricio en estos momentos. Sí, mija, sí, mija, vaya. Su esposo la necesita, mi amor. Vaya. Acompáñala ahí. Estas han sido las declaraciones del ingeniero Mauricio Friseñor, presidente de Mano Ameno. Sobre quien se especula de manera extraoficial estaría involucrado en un caso de malversación de fondos y fuga de información. Pero la pregunta es... ¿Estaremos con el... Mire, Amián, ahora mismo me vas a decir qué es lo que pasa. Por eso me atreví a molestarte. Porque eres la mayor de las amigas de Mariano. Una persona ponderada, seria, que ha sufrido mucho. Y sin embargo se mantiene buena, generosa. El ser también amiga de mi hijo desde hace tantos años, te da un ascendiente sobre él. Bueno, eso espero, ¿eh? ¿Por qué Mauricio, por lo visto, ya no tiene remedio? ¿Pero qué es lo que pasa, doñita? Usted me está asustando cada vez más. ¿Qué fue lo que le hizo su hijo a mi hermana? Porque por sus palabras yo supongo que es algo bien malo. Ven acá, Moncho. Ven acá. No te precipites. Mira, Mauricio es inmaduro en lo sentimental. Pero es una excelente persona y adora a Mariano. Además, yo lo considero incapaz de hacer algún daño. Tú lo has dicho. Quizá un daño premeditado sea incapaz de hacerlo. Pero por inconsciencia, sí. Por acciones pecaminosas. Y eso es lo que yo me temo que está pasando ahora. Señora Begona, no nos asustes. Mariano y su familia han sufrido demasiado. Pues parece que el señor, por razones que sólo él conoce, que escapan a nuestro limitado entendimiento humano, ha decidido enviarle a Mariano otra prueba dolorosa. Y Ana Valdés, esa mujer soberbia, desvergonzada, va a tener un hijo de Mauricio. ¿Cómo es la cosa? Está su miedo al desastre. Pero bueno, Mauricio está loco. ¿Loco? Ese es un sinvergüenza irresponsable lo que es. Mire, eso no se queda así. Se va a quedar más loco después de que yo le doy una padrisa que se merece. Ay, mi amor. Contrólate, pero no creo que está presente. Eso, mamá. Déjalo. Déjalo, hijita. Porque tiene toda la razón para irritarse, para indignarse. Es que el comportamiento de mi hijo no tiene disculpas. Y no seré yo quien lo defienda de ninguna manera. Al contrario. Para él es que yo estoy pidiendo tu concurso, Ivana. Para que entre las dos se lo digamos a Mariano. Yo, doña Begoña, esto es muy delicado. Es muy de ellos como pareja. Perdóneme, perdóneme. Perdóneme, señora, pero yo opino lo mismo que mi mamá. Pienso que ella no debe meterse en eso de ninguna manera. Señora, es Mauricio quien debe ser honesto y decirlo. Pero yo sí. Mariano es mi hermana. Mauricio se ha burlado bastante de ella. Yo lo voy a buscar. Y así sea a golpe, yo lo voy a obligar a que le diga la verdad a Mariano. Porque mire, señora Begoña, en esto, si estoy de acuerdo con la señora Ivana y Catiusca, estoy de acuerdo con ellas dos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esta situación. Yo voy a ir a buscar a Mariano. Y le voy a contar toda la situación. Mi conciencia de cristiana, según el Evangelio, me impide engañar a nadie. Y ni siquiera para favorecer a mi hijo. Ella tiene que saber que mi Mauricio va a tener un hijo con esa mujer. Mire, lo siento, señora Begoña. Pero yo creo que eso va a tener que esperar. No le entiendo, jovencito. No le entiendo a usted mismo. Su hijo también tiene un problema tan grave. No creo conveniente que introducir más elementos dolorosos a este caso. ¿Qué Mauricio fue suspendido? Escándalo de corrupción. Exun, exun, honguicua. Oh, Dios, ten piedad de nosotros. Pero bueno, decidanse de una vez. No pospongan más ese asunto. Yo opino como Esperanza. Hay que decirle la verdad, mi gajita, cuanto antes. Ay, no, yo no tengo valor para hacerlo. ¿Qué va? Después ese muchacho va a estar con una preguntadera, mi amor. Y yo no sé cómo pueda reaccionar. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo me enredo toda, mi amor. Yo no puedo. Yo menos. ¿Qué le voy a decir cuando me pregunte que por qué lo abandoné? Ah, pues. Ahora sí se compuso la cosa. No pueden dejar a ese muchacho así en el aire. Además, él va a seguir con la letanía. Que quién es mi mamá, que si está viva, que si está muerta, que patatín, que patatán. ¿Quién lo va a aguantar? No, mi hijita. Decidanse a resolver su misterio. No, que va. Ustedes no pueden pasarse toda la vida sacándole el cuerpo a este asunto. Dígame, si después que se entere me rechaza y no quiere saber más de mí. Bueno, realmente estaría en toda la razón si lo hace. Porque me lo merezco. Por incapaz, por cobarde. Ay, mija. Y a mí seguro que me va a estar diciendo que... Bueno, que lo engañé durante todos estos años. Uno no sabe nunca cómo va a reaccionar un muchacho, mija. Yo tengo mucho miedo. Pero si tú misma lo acabas de decir, mamá Praje, de que los muchachos casi siempre nos sorprenden. Además, mi gajita tiene muy buenos sentimientos. Y yo estoy segura que él va a comprender y aceptar la verdad sin resentimiento de ninguna clase para ustedes dos. ¿Usted lo cree, hermana Teresa? Ah, pues, sin que me quepa la menor duda, pues. ¿Y por qué no se lo decía usted? ¿Yo? ¿Y por qué yo? Yo estoy de acuerdo con Praje de hermana Teresa. Mire, usted perdone, pero es que mi gajita la quiere tanto y a lo mejor la escucha. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le he hecho yo ese cuento? ¡No, no, Dios mío! Ustedes no me pueden poner a mí en ese compromiso. ¡No, no! ¿Qué va? ¡Ay, no! Es que yo no sé ni siquiera cómo voy a empezar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le digo? Este... Mira, mi gajita. Tú no tienes mamá. No, 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 no. No, mentira. ¿Tienes dos mamás? Bueno, eso no. No, tienes una, pero la otra también. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué va! Yo me enredo mucho, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Ay, no! Yo estoy segura que sí puede, hermana Teresa. ¡Ay, por favor, hágalo! ¡Ay, no, Praje de! Bueno, de acuerdo. ¡Ay, Dios mío! Me pongo en tus manos. Ayúdame en este trance. ¡Ay, Praje de! Tengo hambre. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo? Gracias. Son muy bonitas. Ponlas en el flor de lo que quieres. Me imagino que estarás muy preocupado por las últimas noticias. Sí, realmente. Pero esas flores tan bonitas me van a ayudar mucho. No son ni la mitad de lo que te mereces. Y eso que me dices es la misma galantería con la que me enamoraste en otros tiempos. Y he pensado hacerlo otra vez. Ya estamos muy viejos para esas cosas. Viejas eras tú. Y lo disimulas muy bien, por supuesto. De mí, quiero decirte que estoy entrando en la tercera juventud. Bueno, Gustavo, basta de bromas. Mira que tenemos un problema atrás, frente a nosotros. Mauricio Bresino. Sí. Es muy confuso todo esto. Me he enterado de las informaciones por la televisión. Y ahora veo esto en el periódico. Y pareciera que... Que Mauricio exactamente... Estuviera complicado en ese afer sórdido y peligroso. Pero el ingeniero Bresino es incapaz de eso. Yo lo conozco mejor que tú. Y soy de la misma opinión. Mauricio es un hombre honesto y es un profesional de primera fila. Pero es que debe haber algo. Yo... Yo tengo que hacerte una confesión, Gustavo. Uy. ¿Qué será? Si es para ayudar a Mauricio, bienvenida sea. Tú sabes bien que soy intrépida profesional. Y más cuando se trata de gente que no me cae bien. ¿A quién tienes en tus garras policiales, Prudencia? Un tal Gabriel Jiménez. Que está haciendo microfilms. Inclusive de documentación confidencial. Y he visto que se queda hasta altas horas de la noche. Y no me gusta nada. Es intuición tuya. O tienes ya pruebas. Gustavo, intuición. Pero también me enteré que este hombre hace mucho tiempo tuvo una relación sentimental con la doctora Yana Valdés. Y tú bien sabes que a mí no me gusta. Sí, 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 sí. No, ya lo sé. Mauricio y Yana se entienden. Eso ya lo sé. Pero tenemos que ayudar a Mauricio. Yo voy a moverme con los contactos internacionales que tengo. Para que me expliquen eso de las ventas caídas. Tú sigue investigando. Mauricio volverá a ser presidente de Manuavén. Y su nombre quedará bien limpio. No hay necesidad que se marche. Yo puedo volver. Y además, me da la impresión que tienen una conversación muy importante. La verdad es que la teníamos. Pero permítame presentarme. Gabriel de Jesús González. Gabriel Jiménez. Igualmente. Es un placer conocerlo. Me imagino que está en el negocio petrolero, ¿verdad? Por ahora estoy tratando de aprender. Entonces estamos de acuerdo, Gabriel de Jesús. Perdona que haya entrado así sin avisar. Pero es que vengo un poco nervioso, Mauricio. No importa, mi amor. En verdad ya estaba terminando la reunión con Gabriel de Jesús. Sí, presidente, a sus órdenes. Claro. Sí. Entiendo. ¿Qué te pasa, Mauricio? ¿Por qué te has puesto pálido? Pero termina de decirlo, Mauricio. Acabo de ser suspendido de la presidencia de Manuel Avento. Inmenso es el dolor que siento. ¿Qué te pasa, Mauricio? Me envuelve el cuerpo y el alma, el mundo que quería. No es este que estoy viviendo hoy, que me deja solar, riéndome de mí. Sin entender por qué el mundo es un vacío inmenso, inmenso. Inmenso es el, mirándome, tan inmenso es, como tener el mar, que no quiere nada más. De no abrazarme, que es parte de mis lágrimas y siempre está cerca de mí. Lo que queda es estúpido, caras de personas que no son. En un país se están matando inútilmente, sin saber por qué.